La iniciativa busca que la cultura del Pacífico, con uno de sus grandes legados como es la música, no se apague. Por el contrario, que en cada hogar se avive el folclor y se sienta la magia que lo caracteriza. El objetivo también es contribuir a la economía de las familias que derivan su sustento de los saberes ancestrales, como lo son las medidas típicas del Pacífico, sector hoy también golpeado por la pandemia. Y además tiene un propósito muy especial, y es que queremos pedirle también a los colombianos que por favor les compren a las portadoras de tradición del Pacífico colombiano, estas mujeres que hacen biche, arrechón, tomaseca, bebidas tradicionales que se hacen en el Pacífico y que hoy necesitan que les demos una mano, que las empujemos. Ahí están esperando que todos las llamemos, que les consumamos sus productos para ayudarles, para ayudarle al Pacífico y para ayudarle a este sector. Para este sábado 15 de agosto, el colectivo de Puertas Pa' Dentro, a través de sus plataformas en redes sociales, tiene preparada a partir de las 8 de la noche, toda una fiesta musical con los sonidos del Pacífico, para que usted en casa se lo disfrute, acompañándolo de un buen biche, arrechón o, por qué no, un tumbacatre. La campaña es que adquiera las bebidas típicas en su tierra.